y canal setenta y uno, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con diez minutos, ocho diez, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, y está aquí en esta mesa de trabajo, y le agradezco a mi querido Oscar Gómez Niembro, es director del sistema estatal DIF, y obviamente en la instrucción de la señora Cara Herrera, presidenta del sistema estatal DIF, es que se puedan atender a los grupos vulnerables, a los grupos que más necesidades tienen, yo le he dicho también a los más pobres de los pobres, y que obviamente tienen que encontrar a través del sistema estatal DIF, pues una opción, una alternativa, un apoyo, un apoyo que debe servir justamente para atender a los grupos más necesitados aquí en Querétaro. Mi querido Oscar Gómez Niembro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias, muy agradecido contigo, con la oportunidad de platicar un ratito contigo, con tus radioescuchas, efectivamente, el sistema estatal DIF, somos por ley, los responsables de la asistencia social, de todo el sistema de asistencia social en el estado, llevamos la responsabilidad de brindar estos servicios a las comunidades y a las personas que estén en mayor estado de necesidad, esa es la principal responsabilidad que tenemos. Sí, lo sé, estaba dando la información hace un momento, justamente con el acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro, la Procuraduría también de protección a niños, niñas y adolescentes, entre otros mil, mil temas y asuntos que tienen que atender, mi querido. Sí, así es, por eso, por eso creo que somos bien llamados un sistema, porque efectivamente tenemos distintas direcciones para atender a distintos grupos vulnerables, car desde el principio, desde el primerito día, nos pidió que fuéramos una institución con valores, que nos conduciéramos con mucha empatía. Sí, sí, sí. Si tú te conduces con empatía, Mauricio, lo que para mí es ponerte en los zapatos de la persona que estás atendiendo y tratar de entender la situación que está viviendo, pues difícilmente no vas a hacer tu mejor esfuerzo por tratar de solucionarle la situación, porque en eso consiste la asistencia, es poder brindar a alguien un apoyo que ellos están necesitando, pero que no tienen la forma de resolverlo de manera inmediata. Sí, sí, sí. Y comentabas ahorita, efectivamente, ayer tuvimos una mesa de trabajo muy interesante con el Poder Judicial, tuvimos una reunión entre la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes, y todos los jueces, este, familiares y civiles, agradecemos por supuesto, la oportunidad que nos dio la magistrada presidenta, la magistrada Mariela, para poder tener esta mesa, y si bien estamos dentro del mes de abril, y lo que quisiéramos es compartir un poco este proyecto que nos pidió CAR, para festejar esta tradición de las niñas y los niños, también quisiera rápidamente comentarte que seguimos trabajando, este año tenemos el compromiso de echar a andar un programa para a nivel estatal que va a ir igual que todos los demás programas que tenemos en el sistema estatal DIF, pero este es de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, es un esfuerzo que llevamos meses construyendo para que sea el contenido correcto e ideal, y es un programa que va a ir dirigido a una cultura de prevención y de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a ir a hablarles a través de talleres y conferencias, a los niños de primaria baja, a los niños de primaria alta, perdón, a los niños de secundaria, este, y a los niños secundaria, efectivamente, y a los papás y a los maestros, es un esfuerzo con distintos contenidos. Transversal integral. Para entre todos entrarle y tratar de mejorar esta cultura de prevención a nuestros niños. Cara, te invito para que luego platiquemos sobre ese tema, que además a mí me parece interesantísimo, mi querido, mi querido Oscar Gómez, miembro incansable, además, en el sistema estatal DIF, y bueno, ahora con la convocatoria, estaba yo revisando además en esta información, este festival de la alegría, o este festival alegría de las niñas y los niños en este dos mil veintitrés, mi querido Oscar. Sí, Aurelio, gracias, te comento rápidamente, tuvimos un ejercicio muy, muy interesante, creemos exitoso, en el mes de diciembre pasado, que fue el festival alegría, el resultado, los afueros fueron por miles de asistentes, miles de familias, y tuvimos un total y absoluto saldo blanco en todos los municipios, en todas las actividades que tuvo el festival, esto nos dejó una enseñanza, creemos nosotros la conclusión, de que efectivamente las familias queretanas aprovechan estas actividades para lo que nosotros pensamos y quisimos desarrollarlas, para tener una cultura de paz y de convivencia entre las familias, entonces, dado el éxito, y los comentarios que tuvimos, decidimos en este mes de abril, nos decía, Carbono, ¿qué hacemos?, ¿cómo le hacemos?, para tratar de tener las mejores condiciones, festejar a nuestras niñas y niños, retomamos el concepto del festival alegría, pero ahora, los niños van a poder convivir directamente con los personajes, van a poder tomarse la fotografía y estar con ellos, ¿cómo va a ser, Aurelio? vamos a tener seis eventos, ahorita los comento rápidamente, cada uno de ellos, lo primero que hay que decir es, dura alrededor de tres a tres horas y media, es decir, es pasar la tarde o la mañana, dependiendo del municipio, dedicar un poquito de tiempo, dedicar un rato para ir los papás con los niños, que se diviertan con los personajes, vamos a montar en un espacio muy grande, diez sets fotográficos, con este, distintos personajes, cada uno de ellos, por ejemplo, en uno van a encontrar a Mickey Mouse, sus amigos, en otro las princesas de Disney, y en otro a Pau Patrol, en otro a Mario Bros, ahora que se acaba de estrenar la película y está siendo tan atractiva, van a encontrar un set padrísimo, ya los empezamos a ver con todos estos personajes, entonces, durante todo este tiempo van a poder convivir con ellos, y en el centro vamos a poner un escenario muy grande, Aurelio, y durante esas tres horas vamos a tener lleno de actividades, dos presentaciones estelares de 45 minutos, cada una de ellas diferentes, y en el Inter vamos a tener actividades, interacciones, rifas. Correcto. El acceso es completamente libre y sin costo. Sin costo. Vamos a manejar boletos, Aurelio, pero es solamente para acceder a las rifas, estos boletos son para las niñas y los niños de cero a doce años de edad. Correcto. Y es para que puedan participar en la rifa. Correcto, el nombre, el boleto de la rifa, porque va a haber rifas de diferentes juguetes y artículos, estará a nombre de las y los niños. Así es, efectivamente. ¿Cómo funciona? Ahorita comentamos rápidamente los lugares donde pueden pasar por ellos desde ya, ahorita ya están a disposición, yo como mamá o papá voy al lugar y de manera responsable lo que pedimos, solicito la cantidad de boletos de los niños que yo voy a llevar, y ya se los dan los boletos también sin costo. El día del evento hay que ir con el boleto y con el curb de la niña o niño, ¿por qué? Para que puedan entrar la rifa, para que sea para los niños. Porque queremos que el boleto sea para la niña o el niño presente en el evento, entonces tú llegas al evento con tu boleto y un curb para cada boleto con el niño, y ya está, te sellamos el boleto. Y entonces el boleto entra a la tómbola. Exactamente, esa es la manera de que entre la tómbola. Y el regalo va para la niña, va para el niño. Presente, efectivamente, muchas veces luego se da de que se llevan las rifas, este, niños que a lo el papá o el tío, etcétera, etcétera. Queremos que los niños presentes vivan esa ilusión de participar en las rifas. Qué bueno, qué bueno. Ahora entiendo que este festival, mi querido, mi querido Oscar Gómez Niembro, estoy platicando con el director del sistema estatal DIF, este festival, la alegría a propósito y en el marco del día del niño, se va a realizar en diferentes espacios, en diferentes lugares, en diferentes municipios y en diferentes fechas. Sí, si me permites, Marielo, te comparto con mucho gusto. Arrancamos el miércoles diecinueve de abril, la próxima semana, en el municipio del Marqués, en el lugar es la ciudad joven, en el fraccionamiento Los Héroes. Se abren las puertas a las tres de la tarde, las actividades arrancan más menos tres y media, cuatro de la tarde, hasta aproximadamente siete, siete y media de la tarde. Correcto. Después nos vamos el jueves veinte de abril, estamos en Cadereyta, en la deportiva Cadereyta de Montes, igual se abren las puertas a las tres de la tarde. Después llegamos a Querétaro Capital, la primera fecha, que es el domingo veintitrés de abril, en el parque Querétaro dos mil, en el estadio de béisbol, la entrada es por la parte de atrás, y es domingo, arrancamos a las nueve de la mañana, se abren las puertas, a partir de las diez hay actividad, hasta aproximadamente la una de la tarde. Con un aforo, ¿para cuántas personas calculan en estos eventos? Son aproximadamente los de la capital, por ejemplo, y San Juan, que son los que esperamos más gentes, esperamos aforos aproximados de cinco mil personas presentes. Correcto. Puede fluctuar, a lo mejor durante las tres horas vamos a tener mayor asistencia. Ojalá. El límite no lo va a marcar protección civil. Correcto. Donde protección civil nos diga, esperen, vamos a tener que detener un poquito el acceso, creemos que va a fluir, las familias van a estar llegando en el transcurso del tiempo, y no vamos a tener ningún problema, este, pero eso nos. El acceso es sin costo, y obviamente para poder participar en la rifa, y ahorita aquí tengo boleto, ahorita les voy a decir cómo le podemos hacer para que ustedes lo puedan tener, puedan participar, y luego después del parque Querétaro dos mil, que va a ser el veintitrés de abril, desde las nueve de la mañana, ¿dónde más, mi querido? Nos vamos a Corregidora, en la deportiva El Pueblito, el viernes veintiocho de abril, a partir de las tres de la tarde, después vamos el sábado veintinueve de abril a San Juan del Río, en la deportiva Maquío, a partir de las tres de la tarde, y cerramos nuevamente en Querétaro, el domingo treinta de abril, a partir de las nueve de la mañana, se abren las puertas, en la deportiva Plutarco Elías Calles, en el Tintero. Desde las nueve de la mañana, las, ¿a qué horas? A las dos de la tarde, una de la tarde, más menos. Sí, calculamos los de los domingos, este, que la gente pueda llegar a partir de nueve, nueve y media, arrancar, nos vamos a estar listos, si vemos que para las nueve y media ya está la gente entusiasmada, y queremos empezar la actividad, pues, prendemos la música. Correcto. Y le damos, los ex fotográficos van a estar listos. Disponible. Para ver música, para que las familias, desde las nueve, nueve y media, empiecen a convivir con los personajes. Correcto, el evento sin costo alguno, y usted podrá, además, disfrutar ahí de la presencia de mi villano favorito, estaba viendo Mario Bros, que ya referías, mi querido Oscar Gómez, miembro, de Up, Monster Inc., de Batman, Spiderman, el Capitán América, y yo si quiero tomarme una fotografía, también Toy Story, Frozen, además de Pau Patrol, que, pues, obviamente, estarán para que los niños puedan disfrutar justamente la presencia, pues, de estos personajes, que son muy atractivos y que ayudan mucho y generan mucha alegría, mi querido Oscar. Son muy atractivos, Aurelio, la verdad es que la experiencia del festival en diciembre fue muy bonita, fue muy positiva, yo tuve oportunidad de asistir a la mayoría de los festivales que se presentaron. Qué padre. Y siempre vimos un ambiente de convivencia, un ambiente de paz, de tranquilidad, los, este, los niños estaban muy contentos de ver todos los carros y los personajes pasar, esta vez pensábamos con Car, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y bueno, vamos a armar un escenario diferente donde ahora el niño pueda interactuar con los personajes. Qué padre. Y por eso toma la decisión de hacer estos sets. Qué padre. La verdad, ya empezamos a ver algunos de ellos, están muy bonitos, ojalá nos acompañen. Me hacen dos preguntas, únicamente va a ser en estos municipios que ya comentabas, que son seis municipios o seis lugares, no, cinco municipios, dos veces en Querétaro. Sí, así es. Y en los demás municipios no se va a realizar. No, 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 ahora sí que, este, estuvimos un poco limitamos, tratamos de repartirlo de manera equitativa conforme a las poblaciones. Pero cabe la segunda pregunta, porque me dicen, ¿podemos participar, aunque sea en el municipio de Corregidora, de Querétaro, San Juan del Río, de cualquier municipio del estado de Querétaro? De donde quieran, las familias que nos estén escuchando, aunque no tengan domicilio en el municipio, en el estado de Querétaro, el acceso es completamente libre, el boleto es solamente para que la niña o niño pueda participar en la rifa. Si yo llego como familia, el mero día al evento, y no pude acceder a un boleto, voy a entrar libremente y voy a poder disfrutar de todas las actividades. Sin costo, sin costo. La rifa, hay que insistir, es para niños, para niños de cero a doce años. Así es, el boleto es para de cero a doce años. Te iba a que este boletito, esos son los boletos, ¿no? Sí. Estos son. Y los vamos a regalar, ¿o qué vamos a hacer ahí, queridos carlos? Sí, como tú gustes, buen Aurelio. En la primera, esta es la primera, la segunda, con este boleto pueden ir a Corregidora, pueden ir al Marqués. No, los que estamos dejándote aquí, mi Aurelio, son para los eventos del municipio de Querétaro. De Querétaro. Te dejamos tanto de... 23 de abril y 30 de abril. 23 de abril en Querétaro dos mil, 30 de abril en la deportiva Plutaro que leas calles en el tintero. Correcto, ahora, ¿cuántos podemos regalar, Óscar? Pues te dejamos aquí con mucho gusto, 20, 10 y 10, y si se acaban con mucho gusto, mandamos más, lo que queremos es que las familias accedan a ellos. Se lo regalamos. ¿Puedo rápidamente comentar? Sí, hombre, claro, por favor. A ver, para todos los municipios que no son la capital, pueden acercarse de ya en la presidencia municipal o en el DIF municipal. Ok. Y para la capital tenemos varios lugares. Ok. En las oficinas del DIF estatal, en tres lugares. En las centrales que estamos en Casa de Cala, que está en Plaza de Armas, o en el Cric, a un lado del estadio, o en Casa de la Mujer, sobre pie de la cuesta, o bien, en cada una de las siete delegaciones municipales. Tratamos de acercar los boletos lo más posible, entonces, todas las delegaciones municipales tienen boletos. Y llegan ahí con el delegado, la oficina del delegado, hay alguna mesita específicamente. Pusimos una lona alusiva, entonces, va a ser fácil identificar solamente los horarios lunes a viernes, de nueve a tres de la tarde, en cualquiera de estos lugares. Que si aquí tengo veinte y veinte. Diez y diez, pero con mucho gusto, cuando se terminen, encantado, regresamos. En el cuatro cuatro dos, quinientos noventa y dos, ciento siete cinco, son los eventos que se van a realizar aquí en Querétaro, uno el veintitrés de abril, de nueve de la mañana a dos de la tarde, y ya ustedes dicen, yo quiero, yo quiero aquí el el boleto, y el otro, el otro también, que le vamos a dar aquí, son, es un evento sin costo, se lo vamos a regalar también en la deportiva, va a ser en la deportiva Plutarco Elías Calles, en la zona del Quintero, es el treinta de abril. Nos marca, nos manda un mensaje en el cuatro cuatro dos quinientos noventa dos ciento siete cinco, si tiene uno, dos o tres, no pasa nada, el tema es que tenga el curve, del chavito chavita de cero a doce años. Sí, porque si nos piden de más, se van a llevar de más, pero no van a poder usarlos, porque al final, el día del evento tienen que ir con el boleto, y con el curve impreso, y el niño presente. ¿Por qué tanto relajo? Pues nomás queremos saber que los boletos llegan a los niños presentes. No, porque hay transparencia también, porque si no, oye, si le entregamos veinte boletos, veinte regalos, ¿a quién? A veinte señores que vinieron, ¿y quiénes eran? Pues habrá Dios, pero así se los regalamos, no, pues no. Ese, 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 efectivamente. También aclarar que va a haber varias sorpresas, este, vamos a tener algunos juguetitos, algunas sorpresas para entregar, este, libremente, entonces, la, 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 esperemos que la pasemos muy bien en convivencia de todas las familias queretanas. La idea es esta convivencia familiar, la idea es hacer sinergia, la idea también es atender, y sobre todo, revalorar este día tan importante, yo he escuchado a la señora Karen Herrera cuando ha dicho que si una mamá está bien, una familia está bien, y si los niños están bien, la sociedad está bien, mi querido Oscar Gómez Niembro. Así es, las niñas, los niños y los adolescentes es uno de los grupos que atendemos en el sistema estatal DIF, y es uno de los prioritarios, cualquier esfuerzo, cualquier actividad que se haga con el objetivo de, sí, proteger sus derechos, pero también, por supuesto, construir escenarios ideales para que ellos convivan, este, en paz, convivan en armonía entre las otras familias, y construirse recuerdos, también, todo eso es positivo, lo vivimos en el anterior festival, queremos vivirlo ahora en el marco del Día del Niño. Correcto, me dice, saludos, Oscar Gómez Niembro, de parte de Rosita Peña, de Pigmenio González. Muchas gracias. Y me dice, yo quiero dos boletos, me los puede regalar para mi bebé de un año, año, dos meses, y para mi hijado, que tiene tres años, sí, hombre. Sí, claro, solo que vengan por ellos, y que el día del evento lleguen los niños, y vayan con sus curvas. Que imprima por ahí, en cualquier papelería, en cualquier, en cualquier, ¿cómo se llaman estos lugares ahora? Que, de repente, podemos ir ahí en una computadora. Iba a decir yo los cibers, pero yo creo que ya son del pasado. Ya son del pasado, por eso, ¿cómo se llaman ahora? Ahí imprime el curve de la niña del niño, y con eso, para que tenga, tenga usted su boleto, y pueda, pueda participar en la rifa. Sí, así es, el único objetivo es que sea para los niños que están presentes. Correcto, bueno, pues muchas gracias otra vez, mi querido director Oscar Gómez, miembro, es director del sistema estatal DIF, abrazo, saludo a la señora Karen Herrera, que también ha mostrado siempre una gran sensibilidad, y bueno, de parte justamente del apoyo del gobierno del estado, creo que el gobernador también ha sido muy niñero, muy sensible también para atender este tipo de situaciones, mi querido Oscar Gómez. Con mucho gusto de tu parte, le envío el saludo, Aurelio, para nosotros, lo digo, cada que tengo la oportunidad, es una gran oportunidad de tener a cargo con nuestra presidenta, es una mujer que desde un inicio nos ha pedido que vivamos con valores, lo decía hace un rato, y ella es un claro ejemplo de, de, de querer estar ahí simplemente para poder ayudar a la gente que más lo está necesitando. Estos eventos son también, lo digo así, gracias a los recursos que nos otorga el gobernador, este, es previo a desarrollar estas actividades recreativas, tenemos nosotros el recurso que anteriormente nos asignaron como sistema estatal y que pudimos mantener estos mil veintitrés, y que nos permite tener todos estos programas y políticas de asistencia social. Bueno, me están pidiendo boletos también para el marqués y para corregidora, pero pueden ir a la presidencia municipal del marqués o de corregidor y ahí pueden recoger los boletos, ¿no? Así es, así es, se pueden acercar efectivamente al municipio de, de corregidora, me comentaste, si corregidora o el marqués, sí, ahí están disponibles, y también lo aprovecho. Por favor. Si los boletos no se terminaron los días previos, van a estar disponibles, por supuesto, el día del evento. Bueno, pues ahí está, para que usted lo pueda considerar, obviamente las presidencias municipales, a través de los sistemas municipales DIF, aquí en Querétaro, en la Casa de Cala, en el Cric, también, en la Casa de la Mujer, ahí en Pie de la Cuesta, y en las siete delegaciones municipales para los eventos que se van a realizar aquí en la capital queretana particularmente. Así es, de lunes a viernes, del nueve de la mañana a tres de la tarde. Don Pedro Alberto Rodríguez, te manda saludos, y gracias también por todo el apoyo, como siempre, muy amable. Gracias, mi querido, mi querido Oscar Gómez Niembro, gracias por venir, gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera misión, y luego seguimos con los otros temas que también son muy importantes, ¿te parece? Nosotros agradecidos de poder venir a platicar contigo cada que nos... Te voy a tener diario, mi querido Oscar, diario. Gracias, Marilu. Va a ser un lujo. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ti. Son las ocho de la mañana con veintiocho minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, en el cuatro 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 dos quinientos noventa dos ciento siete cinco Radar News, primera emisión. Gracias, hacemos la pausa, regresamos enseguida.